Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Arkham y este es mi canal. Y el vuestro también. Y como también es el vuestro, yo hoy quería pediros una pequeña ayuda, ¿no? Una pequeña ayuda, pero evidentemente no es obligatorio, es simplemente, pues, una pequeña ayuda en algunos aspectos, ¿no? Hay que mejorar el canal. Hay que mejorar el canal. Mi cámara ya tiene un montón de tiempo, no se ve cómo se tiene que ver. Incluso si la pongo en grande, se nota un montón que no es una cámara buena, aunque me veáis bien aquí. Y tenemos también el problema de que lo que es mi capturadora de vídeo no tiene la calidad suficiente y aparte está empezando a fallarme bastante. O sea, tanto como que se desconfigura sola, hay momentos que no se le oye la voz, hay momentos que le están pasando cosas raras. Y evidentemente tenemos que hacer que el canal tenga algo que merezca la pena, ¿no? Porque somos muchos, somos ahora muchos, aunque no lo parezca. Somos muchos y qué menos, pues, que realmente explicaros por qué voy a hacer esto a partir de ahora, ¿no? Sin, evidentemente, exigir, ni pedir, ni exigir, ni nada de eso. O sea, simplemente enseñaros lo que es realmente la situación del canal del manicomio de Arca. Vale, pues, mirad, yo lo que os quería realmente explicar y enseñar, porque yo soy una persona que, como bien sabéis, no tengo pelos en la lengua y si tengo que decir las cosas las digo. Así que, con lo cual, soy así. Esta es la situación de lo que es el manicomio de Arca. Todos los directos que yo hago, como bien sabéis, duran tres horas y media, entre dos horas y media, tres horas. Y prácticamente estoy desde las cinco, desde las tres de la madrugada hasta las seis de la mañana. Para que lo pasemos bien, para que estemos entretenidos, para que todo esté perfecto. Y, evidentemente, pues, quiero que veáis todos lo que yo realmente me saco por estos vídeos. Porque es una vergüenza, es una vergüenza lo que realmente YouTube paga por haber estado, a lo mejor, tres horas en un directo, haciendo, pues, cualquier... Como veis, como podéis ver, de un directo me saco realmente esto. ¿Vale? 0,14 céntimos. 0,14 céntimos por un directo que hacemos, que nos lo pasemos muy bien, estando juntos, estando de charla y toda la historia. Y me parece, pues, como que no es normal, no es normal que un youtuber como yo, que hago que el canal vaya bien y toda la historia, por el tema de que os enseño cosas de futuras, que os enseño... Hacemos torneos, hacemos cosas y tal, pues, que, evidentemente, cuando ya me están empezando a fallar varias cosas, pues, que yo no haga nada. Evidentemente, todos los youtubers piden donaciones, piden tal, porque lo he visto en otros canales y es así, ¿no? Piden ayudar al canal económicamente para que podamos seguir haciendo vídeos, tal y que cual. Pues, me voy dando cuenta que en muchos aspectos esos youtubers, todos estos youtubers que realmente lo están haciendo, es por una razón, y la razón es esta. Esto es lo que nos paga YouTube por hacer un directo de tres horas. Y según también las visualizaciones. O sea, si a mí me han visto 500 personas, que no está nada mal, que no está nada mal, que YouTube te coja y te pague 0,14 céntimos. Os lo digo directamente, que te pague 0,14 céntimos. Por un tiempo que tú has estado haciendo, por un tiempo que has estado tú invirtiendo, ¿vale? Para el canal. Horas que estoy sin dormir, realmente. Pues, me parece, por parte de YouTube, una guarrada, y una guarrada por la sencilla razón de que yo, evidentemente, como podéis ver, sí que monetizo el canal. Y, ¿cómo os explicaría yo? No veo muy normal, porque tengo varios, o sea, YouTube cobra por anuncios. Y, evidentemente, no va a cobrar poco por anuncios, porque los anuncios, evidentemente, los anunciantes pagan, y le pagan bastante a YouTube. Veo una vergüenza, veo una vergüenza, sinceramente, que yo, que estoy haciendo que 500 personas vean sus anuncios, o más. Me paguen esta miseria. Por eso, por eso, ahí es donde yo os tengo que pedir a vosotros ayuda. ¿Ok? Y lo siento mucho tener que, no quiero que realmente, no quiero pedir ayuda. Porque mi canal, vuelvo a repetirlo, nunca ha sido lo principal, pedir donaciones y toda la historia. Pero sí que pido ayuda. Pido ayuda para mejorar, mejoras en el canal. Mejoras en el canal. Y, evidentemente, si tengo que estar de momento con YouTube, pues por lo menos intentar vivir un poquito de YouTube, ¿no? Aunque sea poco. Pero bueno. Eso es lo que realmente yo me saco de YouTube, chicos. Es una vergüenza, ¿verdad? ¿A que sí? Y que yo, por ejemplo, la gente no se tiene por qué sentir ofendida si yo cojo y digo que voy a poner una barra, voy a poner una barra en la que se... una barra de donaciones, ¿vale? Que nadie está obligado. Lo digo directamente, nadie está obligado. Pero no estaría mal una pequeña ayuda para el canal. Puesto que, vuelvo a repetir, mi tarjeta... Si me peta lo que es la tarjeta de vídeo, ya no podré hacer los directos que estoy haciendo, ni evidentemente, porque no podré transmitir lo que son mis consolas ni nada de eso, puesto que no tendría capturadora de vídeo. Y eso sí, muy importante en un canal de streaming. Y mi capturadora está a punto de caer, ¿vale? Se sabe porque, primero de todo, tiene muchos años ya. Y, evidentemente, pues como que está a punto de caer. Y, evidentemente, no voy a... O sea, si quiero que mi canal continúe con la caridad que tiene que tener, evidentemente no voy a pedir una capturadora de porquería. Voy a pedir una capturadora buena con la que podamos disfrutar todos como toca, ¿vale? Eso es lo que realmente os quiero decir. Y, lo más importante de todo, porque no os penséis, aquí tenemos un directo de 3 horas. Un directo de 3 horas en las cuales me saco esto. 0,03 céntimos. 3 céntimos, chicos, por un directo. No gano ni siquiera un suscriptor. Y estamos hablando de un directo de 3 horas. 3 horas que invierto me parece genial con vosotros. Me parece brutal, o sea, porque me lo paso genial. Me lo paso estupendamente bien. Con lo cual, solamente por el hecho de haber estado con vosotros y pasándomelo bien, pues vale la pena. Y voy a seguir haciéndolo, ¿vale? Pero yo sé que ahora viendo la situación, que como lo estáis viendo en el canal, evidentemente habrá gente que me apoye más, ¿vale? Y la gente va a entender más esto. Yo, como bien os acabo de decir, el canal tiene un problema, tiene un problema que hay que intentar solucionarlo como sea. Ese problema es un cambio de la webcam, un cambio de lo que es la capturadora de vídeo. Evidentemente no son baratas, ni la webcam, ni lo que es la capturadora de vídeo. Y donación realmente para el canal, ¿no? Para que también vaya este hombre, también gane algo. Aunque no esté bien dicho, como mucha gente diga, o lo que sea. Yo creo que sí que está bien dicho. Y es una especie de... Yo voy a poner en todos mis directos, para que a nadie le sepa mal, estoy explicando la situación y estoy explicando lo que voy a pedir, ¿vale? Voy a poner esta barra de donaciones, en las cuales hay una especie de goal, ¿no? O sea, en el momento que llegue a lo que pone ahí, que es lo que realmente cuesta tanto la capturadora de vídeo como la webcam. Sí, sí, hay mucha gente que piensa, que puede pensar, oh, ¿qué dices? ¿qué dices? No, no, sí, valen eso. ¿Valen? Valen eso. Valen lo que es una capturadora de vídeo para un canal, como este, en el cual disfrutamos y nos lo pasamos bien, cuesta doscientos y pico euros. Y es, evidentemente, la capturadora del gato, que es la que merece un canal como el Manicomio de Arkham. Y una webcam que también, evidentemente, necesitamos que me veáis guapo, ¿no? Me veáis más guapo. Entonces, pues, intentar por lo menos hacer las cosas, hacer unos directos más en condiciones, chicos. Y esto es lo que, como podéis ver, esto de aquí es lo que realmente yo voy a poner a partir de ahora en mis directos. Nadie está obligado ni nadie tiene que donar nada. O sea, las cosas como sean. Pero sí que sería una buena ayuda para lo que es el Manicomio de Arkham para poder crecer e incluso para poder yo pasar también. Porque es como todo. O sea, yo iré poniendo estas barras según necesidades. ¿Vale? Yo tengo ahora mismo en necesidad esto. Para que el canal crezca. Y nada más, chicos. Siempre hay que hacer... ¿Cómo os explicaría yo? Siempre vamos a hacer buenos vídeos en buenos directos. Vamos a hacer buenas cosas en el canal del Manicomio de Arkham. Y... ¿Qué menos que...? O sea, yo como siempre estoy ofreciéndoos la última y yo no tengo pelos en la lengua. Pues... ¿Qué menos que explicaros por qué voy a partir de ahora a poner eso ahí? ¿Vale? Toda la gente que diga... Uy, Arkham, ¿por qué tienes eso ahí? Mirad este vídeo y lo comprenderéis. ¿Ok? Sin más... Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que a algunas personas posiblemente no les guste. Porque claro, evidentemente... Es que esta persona está pidiendo. No, yo no estoy pidiendo. Vuelvo a repetirlo. Estoy diciendo las cosas como son y cómo va realmente el canal. ¿Vale? Os he enseñado la situación. Os he enseñado lo que realmente estoy cobrando por directos de tres horas. ¡Tres céntimos! ¡Tres céntimos, chicos! O sea, es que yo me encuentro tres céntimos en la calle y no me agacho. O sea... ¡Uf! ¿Agacharme a recoger tres céntimos? No me agacho. Y eso es lo que YouTube... Así es como YouTube se porta con... con los creadores de contenido. ¿Vale? Porque sí, chicos. Soy creador de contenido. Y como creador de contenido... Pues... Creo que merezco una compensación mejor. Y ahí es donde entráis vosotros. Así que con lo cual... Dependo de vosotros, chicos. Porque desde luego de YouTube... No. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros a mi canal... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordadlo. No exijo ni pido nada a nadie. Pero sí que pido ayuda... Para mí. Para mí y para el canal. Así que sin más... Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!